Estoy pasando por un momento difícil, hoy se murió mi papá de supuesto COVID, lo cual no tenemos la confianza y la certeza de que así fue. A través de un video, el actor de Televisa Ricardo Franco denuncia presuntas irregularidades en la clínica número uno del Instituto Mexicano de Seguro Social de Aguascalientes y pide que le entreguen el cuerpo de su papá, quien murió por coronavirus, de acuerdo al portal de noticias El Heraldo de México. Y la cuenta de Instagram de Javier Seriani. El artista efectuó una enérgica protesta contra el personal del hospital, ya que dice que un día antes de su muerte, él habló con su papá y se encontraba muy bien. El objetivo de este video es que hicieran una autopsia del cadáver de su padre, para así conocer las causas exactas de su muerte, ya que él dice que se lo quieren entregar cremado. Lo estaban tratando mal, porque no le daban ni siquiera de comer. Y él no se quiso intubar y resulta que se muere.